1, 2 y... Miraflores no detiene obras por pandemia. El martes pasado el alcalde Luis Molina encendió a modo de prueba las luces LED del Parque 7 de Junio, que forma parte del Parque Central de nuestro distrito. Consiste en 22 postes nuevos, va a haber mayor iluminación y 61 postes ya antiguos que hemos puesto de luces LED. Este moderno sistema de iluminación LED realza los elementos arquitectónicos y paisajísticos del corazón de Miraflores. En las bancas hemos puesto líneas de iluminación. Esta luz ilumina mucho más, le da mayor seguridad al parque, que había problemas. Más temprano se procedió al vaciado de concreto de la nueva pileta, que contará con vistosa iluminación artística y que dará la bienvenida a quienes visiten el Parque Kennedy. Miraflores no detiene obras por pandemia. Música Música Música